Eh, güey, escucha el ruido bien gacho. A lo mejor hay un incendio allá, porque todo eso es humo. ¿Cuál? ¿No ves ahí, güey? Sí, sí, se ve. Desde allá se ve humo. Eh, güey, yo mire acá, güey, bien gacho. Y escuché el ruido así como si fuera a explotar esta onda. Es un avión, güey. Sí, avión. ¿No ves? Oye, escucha. Eh, güey, pero eso no es normal. Pero eso, mira, fíjate. Esa madre es humo, güey, amas. Sí. Acá está negro, güey, acá está gris, mira. Algo otro no, güey. Mira, ahí se ve bien un perrón. Cambié de color, güey. Cambié de color así. Ay, güey, ya vámonos a pintar. No, ahí ponte en el sillón. No. Y por qué ven a mi casa. Cambié de color, güey. No, pues si fuera el transformador, cuando hubiera tronado. ¿Y qué es eso, güey? No sé. Ay, güey, ya se escuchó los bomberos, güey. Eh, güey, cuando vine por el balón. Y eso lo miraba a este lado. Machín. Pero cambia de color, güey. ¿Me llevo ahí con el Mápolis? No, aquí quédate. No va a pasar nada. Ay, tengo miedo. Ah, mira, mira, mira. ¿Sí? Ah, me acuerdo de la Cruz Roja, güey. Ay, como en el cielo, güey. Tanto así no lo usó, güey. Se luce. Venga, su madre. Ya. Venga, su madre. Venga, su madre. Ap susceptible de favoredama. representative del mes Sisć Sozia, güey. Venga, su madre. Esparcea para atrás de ti.